Sí, 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 cabana, sí, para todos aquellos que son los míos, la moda, la vaca está. Ya trabajos por la influencia babilónica, vienen con su irónica visión de la vida bíblica, paso de teórica, prefiero la práctica, son de los hechos cotidianos de la vida con la lógica, mientras van o magistrados faltan a fricar, a ver tienen menos de todo pero más de nada, y en España aquí, en España da igual porque con África no tienen na' que pactar, automatas son en la ciudad, como robots han dado el personal, jornada laboral a fin de descobrar, pagar todas las rentas y vuelta a empezar, ya sin disfrutar de tu no libertad, y delincuente tú serás por fumar cancha, y buscad una novia que te sepa cocinar y planchar, y sea buena para hijos guiar, porque qué más da lo que puedas opinar, si la vida ya está programada, preparad y señal, recibe pofretas, ese es el plan. Babilonia, pues vivimos en Babilonia, pues vivimos en Babilonia, compra tu la vida y nunca pares de pagarla, pues vivimos en Babilonia, no hay nada mejor que la gran ciudad, ¿a qué? Pues vivimos en Babilonia, besos a lo tuyo y que le jodan a todos los demás, pues vivimos en Babilonia, bájate los pantalones, todo va a empezar, que viene la ley y viene el jefe y viene todo lo que no quiere, sacan Babilonia las cosas son, no como crees y como ves, resistete y defiéndete, que nada te haga enloquecer, lucha contra el sistema, con el micrófono, checaquín, pues vivimos en Babilonia, estamos controlados y esa es la realidad, me quieren callar, no lo van a lograr, yo sigo mi camino junto a Dicela, si hay el león de Judá, cuida de mis desdiales, no me pueden vencer, y eso se los debo allá, Jallang, Lallang, Jumang, Jallang, Rattaman, junto con la feta vengo para alegrarte, Jallang, con planta prohibida lucho como espadá, no me afectan sus normas, al menos sus palabras, yo desaparezco, habrá cadabrá, vuelo con las alas que me da la cancha, lucho contra lo oscuro y mi alma se salva, aguanto Winda Party hasta que llega el alba, y si suena tu alarma, mantén la calma, que las normas las marca, siempre el que manda, tú manda en tu vida, no seas suicida, no sigas la corriente como las de la mayoría, en Babilonia, es la ironía, mundo perfecto en el que no hay lugar para la sabiduría, pues vivimos en Babilonia, compras una vida y nunca pares de pagarla, pues vivimos en Babilonia, no hay nada mejor que la gran ciudad aquí, pues vivimos en Babilonia, no hay solo a los tuyos que le jodan a todos los demás, pues vivimos en Babilonia. ¡Gracias! Luchando contra Babilón